La selección de Estados Unidos ya se encuentra en Houston, donde hoy completó su primer entrenamiento de cara a la semifinal de la Copa América Centenario, que se va a disputar el próximo martes en el NRG Stadium. Los jugadores encabezados por el defensa central Jeff Cameron llegaron a las instalaciones del Houston Sport Park, la sede de entrenamiento del Dinamo de Houston, el equipo local que milita en la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos, MLS. Cameron habló con los periodistas antes de iniciar el entrenamiento y dijo que, como el resto de sus compañeros, no tenía ninguna predilección en cuanto al rival que les podría tocar en las semifinales. Rival que saldrá esta noche del duelo que protagonizan las selecciones de Argentina y Venezuela. Aunque reconoció que, de acuerdo a los pronósticos, la selección favorita a estar en las semifinales era la de Argentina, que contaba con la gran estrella de Lionel Messi. Sin embargo, destacó que Estados Unidos no iba a tener ningún tipo de presión de cara al partido de semifinales, dado que el haber logrado estar entre las cuatro mejores del torneo les había permitido alcanzar el objetivo inicial.